Hola, en esta ocasión ahorita voy a lavar mi look para con mi papá Aunque ya sé cómo la verdad y yo sola, pero él me quiere ayudar Aquí está todo Dale ¿Qué por jabón? ¿Ah? ¿Jabón? Ya sé Estamos marqueados Tocará Tocará mami Sorry señora, olvidamos de estar aquí en la puerta Despacio ¿Y qué estás comiendo? Pollo, arroz No se dice dos Nudos ¿Te gusta? ¿Te gusta? Mira, mira, enfrente Ok, en esta ocasión me he tomado el tiempo de hacer unos panes con pollo Ya los he hecho algunas veces, pero quiero mejorar haciéndolo Aquí están los ingredientes que vamos a necesitar por el día de hoy Tenemos tres pechivas de pollo Tenemos el polvo de ajo Adobo goya La mayonesa Tenemos caldo de tomate con sabor a pollo El dressing Repollo, chile verde Tenemos zanahoria Vamos a echarle un poquito de sal al gusto ¡Gracias! 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 Como estamos esperando que el pollo este para hacer los sandwiches, a mi esposa se le me toco la sandilla, vamos a dar la sandillita y el mil. Cuando tenemos el pollo desminuzado, lo vamos a poner a cocinado, con un poco más de pollo, los vegetales, el parcollo, vamos a poner la mayonesa como es que quiera el gusto, con otro mayonesa yo lo voy a poner así esta cantidad, echar el adobo, me parece que conseguí una tienda, un poquito de sabor a pollo, un poquito de sabor a pollo, y 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 bueno vamos a probar, los sandwiches que prepare, yo, ahora si a probarlos, quedaron buenos, bueno son aproximadamente las siete y media de la noche acá en maryland vamos a ir a gozarnos juntamente con mi esposa y mi hija a adorar al dios todopoderoso y nos vemos en un momento o un rato en la casa de mi papá aprovechamos este parece a tu hermana aquí a la casa de mi papá mi mamá mi hermano gerson mi primo mi esposa un bonito no blandito mira este aquí hay un hombre pero que no es tuyo es frescado chavo ahí no hay nada yo me estoy no fregues yo me estoy riendo pobre al lado pobre riendo ni sabía de repente que lo sabía como es? un hombre 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 va a decir la misma cosa que dijo un hombre un hombre un ex un ex un ex un hombre una vez un hombre una vez que le tomas la foto me dijo si fuera hombre no fuera tan feo hombre fuera guapo me dijo estando bien raro hombre chula pero fija que eso me caña te ves igual esta a la otra foto hombre puro otoñão mira la va, pareja a Toñito va si si me parejo a ver como una mujer ahora aj store Tiene que estar junto a mi, Dios mío ¡Cállate! ¿Está bien, André? ¡André! ¡Oh, gracias! ¿Está bien la pizza? ¡Uy! ¡Ponadlo ahí! ¡Sí! ¡Tú vas a estar para mí, verdad? Doña Marisol, ¿está bien la pizza? ¡Oh, sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, no es de río! ¡Oh, no es! ¡Están muy excelentes, pero con todo el queso! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Vale! ¡Se me fue el queso! ¿Tú lo tragaste de un solo? ¡Se me fue el queso! ¡Aquí está el queso! ¡Qué gallito! ¡Tremendo chumpa! ¡Vamos a probar! ¡No! ¡Tremendo chumpa! ¡No, no! ¡Eres chumpa! ¡No, no! ¡Eres chumpa! ¡No está en mi casa! ¡No está cerca de mi casa! ¡Sí! Vieron que estoy descargada, por ejemplo, le paga la carga, ¿no? Ah, está descargada o sí. Pero es que si fuera el alternador, no lo había aprendido antes. Ah, no, no... Es que cuando se descarga, se descarga, ¿no? Y esto es que no le pagan carga. Conectarlo bien allí. Es que estos volados no se pueden abrazar aquí, ve. No se pueden abrazar. Sí, que abrajen bien el borne ese. Dime tío, pero las bufias se van a ganar quemadas, dime tío. Ya va, yo no. Las bufias se van a ganar quemadas, dime tío. Jajaja ¿Qué es el problema? Pues dale vuelta. Dale vuelta así arriba. ¡Ay! ¡Jajaja! Va a matarte un susto, ni más. ¡Jajaja! 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 Este le paga. Ahora con los hierros que agarra, pues le paga. Aquel, el quemado. Bueno, espero les haya gustado el video. Compártanlo. Denle like. Suscríbanse. Y nos miramos en el... Espero les haya gustado el video. Compártanlo. Denle like. Suscríbanse. Y nos veremos en el propio... ¡Jajaja! ¡En el próximo! Bendiga a todos. Espero les haya gustado el video. Compártanlo. Denle like. Suscríbanse. Y dejan los comentarios. Si les ha gustado el video. Si quieren que hagamos algo más diferente con la familia iglesia. Que el Señor me los bendiga a todos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!